Viva el 8 de marzo. Vamos, traducido y con la costumbre que tenemos ya en España, el infectódromo. Bueno, bienvenidos a Con España a Cuesta. Yo pensaba que este señor era el presidente de España. Bueno, ahora ya sabemos que por lo visto es el presidente de aquel colectivo al cual quiere adoctrinar y del cual quiere obtener el voto, ¿vale? Y si para ello tiene que fraccionar España, pues fracciona a España en mini colectivos y además incluso entra al juego de Podemos, ya también patrocinado por el PSOE, de enfrentar a unos colectivos contra otros, a los que cotizan, a los que están trabajando con los mayores que tienen que cobrar la prestación por la jubilación, a las mujeres con los hombres, a la gente que tiene más pisos o tiene más dinero con los que tienen menos, se dedican a enfrentar colectivos. Yo simplemente una cuestión sobre esto del 8M. Miren, yo llevo no sé cuánto tiempo pasando de plató en plató haciendo una pregunta a toda la gente que me acompaña. Claro que ha habido un machismo en el pasado totalmente implantado legislativamente y culturalmente, pero en estos momentos, y lo digo de corazón, yo no creo que eso sea España. Pero ni por lo más remoto. En estos momentos la gente, los que estamos en empresas, los que tenemos que evaluar el comportamiento de nuestras plantillas, seleccionamos de forma totalmente generalizada, y lo digo porque así lo creo y porque así lo he visto en la práctica empresarial, seleccionamos a la gente que más trabaja. Si es mujer, mujer. Si es hombre, hombre. Si es medio pensionista, medio pensionista. Nos da igual, nos da igual. Buscamos que una persona ayude a crear empleo, ayuda a crear riqueza. Punto final. Yo, esta historia de estar permanentemente hablando como si el machismo fuese una cosa legislada, les digo la pregunta que yo voy planteando de plató en plató y nunca jamás me ha conseguido responder nadie hasta este momento. ¿Alguien conoce una norma, una ley, una regulación en España actual, en estos momentos, que esté privilegiando al hombre frente a la mujer? Yo no la conozco y he estudiado derecho. Yo no la conozco. ¿La conocen ustedes? ¿La conoce alguien? Ahora les invierto esta pregunta. ¿Conocen alguna práctica o legislación que esté beneficiando en estos momentos a una mujer sobre un hombre? Yo sí. Yo sí. El trato, cuando tú tienes un proceso de separación o de divorcio, el trato con los niños, privilegia a las mujeres. El trato por los cupos en captación de determinadas personas para llegar a cargos, privilegia a las mujeres. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el enemigo del feminismo? ¿De qué estamos hablando? O sea, yo particularmente considero que al hombre se le tiene que tratar como hombre, como profesional, como persona portadora de derechos y libertades, y a la mujer exactamente igual. Y a partir de ahí que pedaleen. Y el que más llegue, más ha llegado. Y el que más triunfe, más ha triunfado. Y el que entra en una capa directiva, ha entrado en una capa directiva. Y el que no ha entrado, pues chico, ¿yo qué quieren que le haga? O estudia más, o trabaja más. Que hay que garantizar, por supuesto, unas condiciones, porque la mujer tiene una característica que no la tiene el hombre, que es la maternidad. Pero es que cuando hablas con los feministas y pronuncias la palabra maternidad, ves el baile de los vampiros, parece que se les abren las carnes. Pues claro que la diferencia es la maternidad. ¿Hay que buscar las condiciones para que el hecho de la maternidad no impida que una mujer pueda tener el mismo desarrollo profesional? Pues claro. Pero es que yo de todas estas feministas, o de todos estos feministas, como el señor Pedro Sánchez, no les he visto poner una sola medida encima de la mesa para favorecer que la mujer pueda conciliar, trabajar, hacer lo que le dé la santísima gana en medio de la maternidad. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tienen pánico, odio, una palabra que se llama libertad. Si la mujer quiere optar por la maternidad, que opte por la maternidad. Si quiere optar por ser una profesional, que opte por ser profesional. Si quiere optar por estudiar 16 carreras, que opte por estudiar 16 carreras. Pero dejen de decirnos, señores, a los hombres que nos tenemos que sentir culpables de no sé qué mandanga, y a las mujeres lo que tienen que ser. Se llama libertad. Libertad. Entonces, en vez de celebrar tanto 8M, en vez de celebrar tanta farsa, porque yo no conozco ninguna ley que privilegie a un hombre sobre una mujer en estos momentos, no la conozco. Entonces, en vez de eso, empiecen a permitir una cosa que se llama libertad. Y que si una persona quiere prosperar, tenga una guardería a mano. Y si necesita una deducción fiscal para poder tener una chica o tener un chico, no se me vayan a poner, ¿eh? Algunos de los super LGTB, HIJK, ¿vale? No, pues que pueda elegir lo que le dé la santísima gana a cada uno. Y que tenga todos los servicios a su disposición. Porque se trata de tener libertad. Pero claro, resulta que es que los mismos partidos que van de defensores de la mujer son auténticamente liberticidas, manoseadores del Estado y pervertidores de toda ansia que tenga cualquier persona de libertad y de desarrollo personal, no en base a subvenciones. Empezamos.